La obediencia y el temor a la gente. Serie Jesucristo y la obediencia. Cuando alguien teme a algo o a alguien, le permite que ello lo controle. Por desgracia, el temor a la gente es un obstáculo para obedecer a Dios, así como un área de persistencia al pecado en la vida de los cristianos. El temor del hombre se produce cuando no sabemos lo que somos en Cristo y buscamos la aprobación de los demás. Si no aprendemos a obtener aprobación de Jesús, viviremos paralizados por el temor a la gente. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo y nos identificamos plenamente en Él, podemos vivir para agradar, servir y obedecer a Dios y no a los hombres. Lucas 12, 8 al 9. Les aseguro que a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el hijo del hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca delante de la gente, se le desconocerá delante de los ángeles de Dios. Veamos el proceso de la negación de Pedro. Primero, confío en sus propias fuerzas. Mateo 26, 30 al 35. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esta misma noche, les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Cada vez que confiamos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar, debido a que Dios advierte que debemos depositar toda nuestra confianza en Jesús y no en la carne. Segundo, actúo en sus propias fuerzas. Juan 18, 10 al 11. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el padre me da a beber? Una vez que dejamos permanecer en Jesús, al dejar de confiar en Él, empezamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, olvidando que separados de Jesús, nada podemos hacer. ¿Por qué es inútil confiar y actuar en nuestras propias fuerzas? Una de las más grandes mentiras del diablo que el mundo entero ha creído es esta. Querer es poder. El mundo está lleno de filosofías y mentiras que surgen de la manera de Satanás, tales como, si quieres, puedes. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. El poder está en ti. Tú puedes alcanzar todo lo que desees y solo te lo propones. Todas esas mentiras no son sino la misma tentación. Permítanme, porque está Beto haciendo aquí unos cambios. Ok. Todas. ¿Qué les estaba diciendo? Todas. Ah, ok. Todas esas mentiras no son sino la misma tentación que Satanás le dijo a la mujer. en el huerto. Serán como Dios. Y lo siguiente, y lo que sigue susurrando, o sea, y lo sigue susurrando y vomitando de diferentes maneras a todos los seres humanos y la gente se lo ha creído. Y por eso la gente fracasa, ya sea mortal, espiritual, familiar, emocional o económicamente. Y el diablo sabe que si confiamos y actuamos en nuestras propias fuerzas, inevitablemente fracasaremos y arruinaremos nuestras vidas. Y ese es su meta final. Robarnos, matarnos y destruirnos. La verdad es que por más que queramos hacer algo, no vamos a poder hacerlo a menos que sepamos cómo hacerlo. Si se nos descompone algo, a menos que sepamos, no podremos arreglarlo por más que queramos hacerlo. Y si lo intentamos, lo echaremos a perder y lo vamos a arruinar peor. Eso es exactamente lo que pasó con Pedro y pasará con nosotros si confiamos y actuamos en nuestras propias fuerzas. Pero tenía toda la intención y la voluntad de permanecer firme y no negar a Jesús. Porque lo vieron en ese momento, ¿no? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Así lo dijo, ¿no? Del mismo modo, los que hemos creído en Jesús, estamos tan agradecidos por su perdón y su misericordia para con nosotros. Porque nos ha salvado, nos ha quitado la culpa, nos ha quitado la condenación y nos ha dado la paz que tenemos. La firme intención de testificar de Él y hablar de Jesús a todos los que nos rodean. Sin embargo, cada vez que intentamos hacerlo, el miedo nos paraliza y fracasamos en el intento. La mayoría de las veces es porque queremos testificar de Jesús en nuestras propias fuerzas y con nuestra propia inteligencia y nunca funciona. Entonces, al intentarlo y no poder lograrlo, caemos en la pasividad y pensamos que ese asunto de hablar de Jesús a otros no es para nosotros, sino solo para algunos cuantos. Pero la Biblia dice claramente que todos, sin excepción, debemos testificar de Jesús. Así nos lo leyó hoy Víctor, terminando lo de la oración. Es muy peligroso llegar a ese punto de ya no intentar hablar de nadie a Jesús. Porque las mismas consecuencias que Pedro sufrió, las sufriremos nosotros. Porque negamos a Jesús también como cuando guardamos silencio y no obedecemos la gran comisión. El grupo de investigación Varna hizo un estudio en el que descubrió que, junto con la ideología de género que se ha venido bombardeando al mundo desde hace más de 40 años, por cielo, tierra, mar y todos lados están bombardeándolo, se ha sembrado que no es apropiado ni civilizado hablarle a los demás de Dios. Y que debemos respetar a todos tal y como son, sin querer ni cambiar ni influirlos, ¿no? Que cada uno debe decidir lo que es y lo que cree. Y que es incorrecto compartir las creencias personales a otros. ¿Con otros? Con otros. ¿A otros? Debemos aprender a cómo vencer el temor a la gente que es el primer y escuchen obstáculo para que hablemos a otros de Jesús y hacerlo de manera intencional y orar cada día para que Dios nos dé la oportunidad de compartir nuestra fe con otros. Hay una herramienta muy útil y sencilla llamada encuesta de opinión popular, que es muy efectiva para testificar y que veremos en la próxima serie. Somos como un buen bombero que no puede permitir volverse perezoso o desinteresado, ni fingir que no se da cuenta que la gente está en peligro. Sabemos que 150 mil personas mueren cada 24 horas, la mayor parte sin Cristo, enfrentándose al infierno. Ahora, ¿puedes decirme la razón número uno del por qué la mayoría de los cristianos no comparten su fe? Es una palabra asquerosa, no me gusta decirla. ¿Sabes cuál es? El temor. Tal vez eres como nosotros. Tienes una lucha con el temor. ¿A qué le tememos? ¿Tenemos miedo de no agradarle a alguien un sentido de rechazo? ¿Tememos no tener las palabras precisas para contestarle a alguien y sentirnos tontos? Escucha, si hay alguien que entiende lo que es desear que la gente te quiera, ese soy yo. Digo, de eso me gano la vida. Mi carrera y mi medio de vida como actor dependen de que la gente me quiera. Pero como cristiano, yo sé que tengo un llamado más alto, que es agradarle a Dios, por medio de hablar la verdad en amor. Sé que en ocasiones eso significa que le desagradaré a los hombres y a las mujeres, y a veces no me querrán por esa razón. Yo lucho con el temor casi siempre que voy a testificarle a alguien. En serio, cada vez que me acerco para hablarle a una anciana, de repente en mi mente miro a un goliad gigante que quiere hacerme pedazos y dar mi carne a las aves. Y el problema es que tengo una imaginación muy activa. Pero he aprendido que hay principios que podemos usar para tratar esos temores, y eso es lo que vamos a ver en este episodio. Bien, empecemos por mirar algo muy interesante acerca de estos temores. ¿Cuántos aquí presentes quisieran intentar el paracaidismo? Bien, ahora, ¿cuántos quisieran intentar un salto de bungee, o cuántos ya lo han hecho y les encanta? Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan las montañas rusas? Ahora, ¿qué es lo que nos gusta de estas cosas? Es el amor a ese sentido de temor, es la adrenalina. Una chica en nuestra iglesia practicaba el paracaidismo, y cuando su paracaídas se enredó, terminó muerta a los 17 años. Otra chica en California saltó con un instructor, y cuando se enredó su paracaídas, sus amigos le oyeron gritar cuando sus cuerpos golpearon el suelo, haciéndolo estremecer a 100 yardas. En la televisión vi a un hombre intentar un salto de bungee. Su bungee se rompió. Pasaron otro en el cual el bungee dio vuelta y se enganchó en su cuello. En los últimos años, más de 50 personas han muerto en los Estados Unidos, en montañas rusas. ¿No es extraño? Estamos preparados para poner nuestras vidas en juego por amor al temor. Sin embargo, estamos temerosos, a punto de parálisis, cuando se trata de compartir nuestra fe. Cuando se trata de decirle a una persona cómo hallar la vida eterna. Es una locura. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la Biblia nos dice que hay diferentes clases de temor. Hay un temor que conlleva el tormento, y ese temor no viene de Dios. Es demoníaco. Y ese es el tipo de temor con el cual tú y yo lucharemos cada vez que compartamos nuestra fe. ¿Recuerdas que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo recogía ramas secas para hacer una hoguera? Y cuando lo hacía, la Biblia dice que una víbora se le prendió en la mano. Las Escrituras dicen que Pablo se sacudió arrojando el animal al fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. Cuando esa víbora se prende de nuestra mano evangelística, debemos sacudirnosla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sacudimos al animal del miedo de nuestra mano? Pues, el modo principal de deshacernos del temor es a través de la compasión. En otras palabras, aprende a preocuparte más por la otra persona de lo que te preocupas por ti. Piénsalo. ¿Cuál sería el peor de los casos para ti? Cuando comparto con alguien, tal vez me diga, ¡Lárgate, enano tonto y bigotón! Y tengo un sentido de rechazo. Pero, ¿cuál es el peor de los casos para ellos? Pues, van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Así que lo que debemos hacer es desarrollar un sentido de compasión para que cuando nos acerquemos a alguien, nos olvidemos de nosotros y pensemos en ellos. El segundo principio para vencer al temor es dejar que tu temor se convierta en tu fuerza. Deja que tus temores trabajen para ti. Escucha este relato. Dos ranas se caen en un tazón de crema y se atascan. Una de las ranas dice, ¡Oh, mírame! Estoy atascada en esta crema y no puedo salir. Creo que solo me dejaré hundir y morir. La otra rana dice, ¡No voy a morir en un tazón de crema! Así que comenzó a dar patadas con sus patitas, a chapotear y batió con sus aletitas. ¿Y sabes qué pasó? La crema se espesó al grado que se convirtió en mantequilla y saltó hacia afuera. ¡Me encanta esta rana! Tú y yo tenemos que aprender a patear al temor, luchar contra él y al fin llegar a ser una plataforma de la cual podemos saltar. Esto es el porqué. Nuestros temores tienden a hacernos orar. Cuando testifico, pienso dentro de mí mismo, ¡Oh, Señor! Estoy tan temeroso. Por favor, ¡ayúdame! Entonces lo que sucede es que mi temor se convierte en mi poder porque me lleva a mis rodillas. Y Dios dijo, ¡Mi poder se perfecciona en la debilidad! Y el apóstol Pablo dijo, ¡Cuando soy débil, entonces soy fuerte! ¡Acoge tus temores porque ellos te llevarán a tus rodillas! Y todo cristiano sabe que ahí es donde está nuestra fuerza. ¿Sabes? Para mí la parte más difícil al compartir mi fe siempre es el inicio, el mero principio. Es cuando quiero sacar el tema de Dios. ¿Cómo hago eso sin ofender a alguien o parecer un bicho raro? ¿Te has sentido así? Bien, ¿qué tal si yo te pudiera dar algo que te quitara todo el temor y la tensión a los primeros 60 segundos de sacar el tema? ¿Qué tal si rompiera el hielo y te abriera el camino para que compartas tu fe abierta y honestamente y aún hacer reír a la persona y sonreír? Y, si eres una persona muy tímida, hasta hablaría por ti. Pues, lo tengo. Mira esto. ¿Te gustan las ilusiones ópticas? ¿Cuál te parece más largo, el de color rosa o azul? ¿Rosa o azul? ¿Estás seguro? La verdad es que son exactamente del mismo tamaño. Y esto se lo doy a las personas. Las personas normalmente dicen, vaya, gracias, ¿no tienes más de estos? Y digo, sí. Y les doy uno y digo, lean atrás porque vienen hechos muy interesantes acerca de los ojos. Además, tiene una presentación del evangelio. Y me dicen, gracias. Y otra de las cosas que me gusta dar para iniciar una conversación es este librito maravilloso. Y le digo a la gente que se ha hecho un estudio que deben leer detenidamente. Se titula, Todo lo que el hombre ha aprendido acerca de la mujer. Y empiezan a leerlo. Efectivamente, al ojear las páginas, encuentran que no hay nada adentro. Y les digo que se aseguren de leer la contraportada porque tiene unos cuantos hechos interesantes acerca de Dios. Y a la gente les encantan estos. ¿Y este es mi favorito? Sí. Es un... billete de un millón de dólares. No es falso porque no existe un billete de un millón de dólares. Parece auténtico. Bueno, si existieran, se verían como este. Ah, en la parte trasera tiene una presentación del evangelio. Inicia con la pregunta del billón de dólares. Y es fácil de distribuir porque a la gente le encanta el dinero y le fascina un billete de un millón de dólares. Le digo disculpa, hiciste un buen trabajo. Quédate con el cambio. A todos les gusta quedarse con el cambio. Estos siempre los llevo en mi cartera. Y frecuentemente digo, ah, solo recuerda mi cara. Y enseño mi foto en mi cartera. Tengo la cabeza alargada, tal vez lo notas. ¿O no? Pero la gente se ríe y se siente relajada. Y dice, ¿eres cómico o algo así? Y yo contesto, no, no soy cómico. Luego digo, es que vengo de aquí. Y les doy una tarjetita. Se parece a una tarjeta de negocios y dicen la parte superior, departamento de molestias. Yo soy el director y a las personas les hace reír. Es decir, denle un vistazo atrás. La voltean hacia atrás y al comenzar a leer la parte trasera, la voltean de cabeza. Y en efecto está escrita al revés, la presentación del evangelio. Así que tienen que llevarla a un espejo para poderla leer. Les digo, ¿es eso molesto o qué? La he visto. Y es tan molesta. Sí, pero es mi rutina y me hace sentir relajado. Sé lo que estoy consiguiendo y sé que el 99% de las personas se ríen. Bueno, ellos se sienten cómodos, yo me siento cómodo y logro poner en sus manos los folletos. Puede que también quieras probar la tarjeta inteligente. Es muy divertida. Le dices a una persona que ponga su pulgar en el cuadro rojo por 15 segundos. Y si es una persona buena, cambiará el color a azul verdoso. Y ves a la persona poner su pulgar y decir, ok, está bien, lo probaré. Y luego no sucede nada. Volteas la tarjeta y ahí dice que el significado según el diccionario de bueno es ser moralmente excelente. Tiene un examen para ver si esto es verdad en ellos. O si alguien te dice, sí, pensaré en Dios cuando encuentre el tiempo para él. Bien, dale esto. Es un tiempo. Dile que lee atrás. Por otro lado, si eres demasiado tímido, puedes dejar caer tu cartera. Adentro tiene un análisis de personalidades que también comparte el evangelio. O tal vez puedes usar este y decir, disculpa, ¿no tendrías cambio de un billete grande? Y atrás viene una presentación del evangelio y ponte listo porque la gente vendrá a pedirte más. O tal vez no eres muy gracioso y podrías usar una prueba de coeficiente intelectual. Tiene estas palabras, París en la primavera, ave en la mano, una vez en la vida. La gente lo lee así, pero no dice eso. Dice, París en la la primavera, ave en la la mano y una vez en la la vida. Y dirás, mira el reverso. Y atrás hay seis preguntas acerca de Dios. Y en un momento puedes saber qué cree una persona acerca de Dios, qué cree acerca de la eternidad y en qué está confiando para ser salvo. Y la cosa maravillosa de estos rompehielos es que funcionan con un niño de 10 años o un científico espacial o un cirujano. Ah, la razón es porque no solo son graciosos o fascinantes, sino en la parte de atrás o adentro tienen palabras que son específicamente diseñadas para rebasar el intelecto y hablar directo a la conciencia. Ese es el asiento del conocimiento del bien y el mal. Y eso es lo que te hace único. Hace poco estuve en un avión y tenía unos billetes de un millón de dólares en el bolsillo. Estaba a la altura de los grandes hombres de negocios en la clase ejecutiva. Para que se fijaran en los billetes de un millón de dólares, saqué uno y dije, ¿Quieres uno? Es genial cuando te dan el cambio. Acabé por repartir 30 billetes de un millón mientras caminaba por el avión porque la gente oía a la persona del frente emocionarse por los billetes. Cuando me senté en la parte de atrás, la aeromoza me dijo, hay un hombre al frente que quiere uno de sus billetes. Así que le di un puñado y se volteó hacia los demás y dijo, ¿Alguien más quiere uno de estos? Y comenzó a repartirlos. Y aún durante el vuelo se me acercó una mujer y solo apuntó a mi bolsillo. Quería uno. Son maravillosos. En lugar de evitar las oportunidades, ahora las busco, porque tengo esto que me ayuda. Tercero, siguió a Jesús de lejos. Mateo 26, 57 al 58. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Esa es la experiencia de muchos cristianos. Siguen a Jesús, se congregan, diezman, sirven y hacen todo lo exterior. Pero han dejado de pasar tiempo a solas con Jesús, de orar, de leer en privado su palabra. Cuando dejamos la intimidad con Jesús es cuando le hemos empezado a seguir de lejos. Cuarto, se sentó con malas compañías. Mateo 26, 58, 69. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. La caída es gradual. Al no disfrutar del compañerismo con Jesús, empezamos a asociarnos con malas compañías, olvidando que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Miren, el Espíritu Santo afirma con absoluta claridad en Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es muy bueno cuando uno quiere entender algún texto o alguna declaración, leer la misma declaración en distintas versiones de la Biblia. Fíjense cómo dice en otras versiones de la Biblia. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice la Biblia de las Américas. No erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Eso lo dice la Biblia del jubileo. No se dejen engañar. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Esa es la Dios habla hoy. No se dejen llevar por los que dicen tales cosas. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Eso lo dice la Biblia viva. La palabra de Dios para todos lo dice así. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. La traducción al lenguaje actual lo dice así. No se dejen engañar. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Generalmente conversamos con quienes pasamos tiempo. Debemos tener cuidado de no dar rienda suelta a las palabras. Recordemos que lo que en verdad nos contamina son las palabras que salen de nuestra boca. Y que debemos ponerle un freno a nuestra lengua. Pensar antes de hablar y cuidar lo que hablamos. Porque el éxito y el fracaso en la vida depende de cómo usamos la lengua. Si no testificamos de Jesús abiertamente y nos identificamos como seguidores de Jesús, sea por la razón que sea, nos enfriaremos espiritualmente por dejar de tener un tiempo a solas con Dios para leer la Biblia y orar. O sea, seguir a Jesús de lejos. Y entonces, sin darnos cuenta, nos veremos involucrados con personas que no conocen a Dios y ya que tenemos la imperiosa necesidad de hablar y de ser escuchados, así como todos los seres humanos, desahogaremos esa necesidad con ellos. En vez de haberlo hecho ya a través de la oración con Dios y con otros creyentes en Cristo. Y eso es muy peligroso. Porque acabamos de leer que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No dice que las malas conversaciones pueden corromper las buenas costumbres, sino que lo asegura. Las malas conversaciones corrompen, descomponen, echan a perder las buenas costumbres. Sin importar cuánto nos esmeremos por ser transformados a la imagen de Jesús y obedecerle, si no testificamos de Jesús con los demás intencional y premeditadamente, terminaremos así como Pedro, en malas conversaciones con personas que no conocen a Dios y que también necesitan a Jesús, pero que nadie se ha atrevido o ha tenido el valor de evangelizarlos. Pero cuando lo hacemos, cuando buscamos la manera de compartirles nuestra fe, algunos se burlarán, otros se opondrán, otros nos cuestionarán, pero inevitable y seguramente algunos se interesarán y querrán saber más. Y es a esos a quienes debemos llevar a conocer a Jesús y después disipularlos. Posiblemente los que se oponen y se burlan nos aparten de ellos y hablen mal de nosotros, pero eso es algo que ya Jesús nos advirtió y es parte del precio que tenemos que pagar por ser cristianos. Porque Jesús dijo que el mundo nos aborrecería por su causa y que seríamos perseguidos. La persecución debe ser el estado normal de cualquier creyente que está obedeciendo a Cristo. Otro aspecto que hay que cuidar son los libros que leemos, porque es virtualmente una conversación con el autor. Y si no estamos alertas y filtramos la información con las enseñanzas de Jesús, eso también corromperá nuestras buenas costumbres. Y terminaremos llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno. En la universidad a mí me dejaron leer muchísimos libros, yo los leí todos, pero yo subrayaba lo que obviamente estaba mal. Y cuando me dejaban algún ensayo o algún resumen de cualquier libro, yo hacía el resumen exactamente como era, pero le ponía notas. Aquí dice esto, pero este concepto es erróneo, porque ta, 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 ta. Y todos me decían, oye, ¿y tú qué? Pues qué eres? Y ya les hablaba de Cristo a los maestros de ese modo. Pero miren, si no tenemos cuidado, a partir de aquí de que nos asociamos con personas que no conocen a Cristo solamente para pasar el rato y hablar y hablar y hablar sin control, a partir de aquí empiezan las consecuencias que podemos evitar si corregimos nuestra vida y decidimos hablar abiertamente de Jesús. Es inevitable. Veamos. Primera consecuencia. Quedó fuera. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Esta es la primera terrible consecuencia del pecado. Quedamos fuera de la protección de Dios por nuestra desobediencia. Adán fue echado fuera. Nosotros lo seremos también si no permanecemos en obediencia a Jesús. El que no permanece unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Quinta. Primera negación. Mateo 26, 69 al 71. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta. Segunda consecuencia. Se alejó más de Jesús. Luego salió a la puerta. Negamos a Cristo cuando no hablamos de él. Lo negamos cuando callamos. Cuando nuestra conducta contradice lo que él ordena. Cuando no servimos por amor a los demás. Cuando desobedecemos. Y entonces, si no nos arrepentimos, seguiremos negando a Jesús más y más. ¿Qué significa si negamos a Jesús? Él también nos negará. Jesús advirtió fuertemente acerca de negarlo a él. De no compartir nuestra fe en él con los demás. En Mateo, bien claro, no lo dice. Mateo 10, 32 al 33, él dijo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Lucas, 12, 8 al 9, les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, le confesará delante de los ángeles de Dios. Más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. En Marcos, 8, 38, dijo Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Son palabras muy fuertes y aterradoras para los que niegan a Jesús, pero muy alentadoras y maravillosas para los que lo confiesan. Jesús dice que si lo confesamos delante de los hombres, él también nos confesará delante del Padre y delante de los ángeles de Dios. Y si le negamos delante de los hombres, él nos negará delante del Padre y de los ángeles de Dios. ¿Qué significa y por qué hace si nos ama? El Padre es la fuente de toda provisión en nuestras vidas y los ángeles son enviados primordialmente para nuestra protección. Aquí están los dos factores, provisión y protección. Si nosotros confesamos a Jesús delante de la gente, tenemos asegurada la provisión de Dios y la protección de los ángeles. Todo lo que nos falte nos será suplido conforme a las riquezas de Dios en gloria en Cristo Jesús, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y material. También seremos protegidos del mal, de estar en un lugar equivocado, en el momento incorrecto, de cometer errores, de ser víctimas de los hombres perversos y de pérdidas y desperdicios. Sin embargo, si negamos a Jesús delante de la gente, entonces no contaremos ni con la provisión de Dios ni con la protección de los ángeles. Experimentaremos escasez sobre todo en el área espiritual y emocional, aunque también puede ser económica y de salud. Hay gente con mucho dinero y posesiones, pero vacíos totalmente por dentro y con muchos desequilibrios mentales y emocionales. Tampoco seremos protegidos del mal, estaremos en el lugar equivocado, en el momento incorrecto, cometeremos muchos errores, seremos víctimas de hombres perversos y experimentaremos muchas pérdidas y desperdicios en nuestra vida. Porque si Jesús nos ama, nos niega, precisamente por eso, porque nos ama, porque conoce nuestra naturaleza pecaminosa y nos permite sufrir todas las consecuencias de nuestra desobediencia para que nos volvamos a Él y lo obedezcamos, porque Dios, que nos creó, sabe que solamente hallaremos la verdadera felicidad obedeciéndolo. Ahora, si estamos confesando a Jesús intencional y premeditadamente, eso no significa que no sufriremos escasez o que el mal no nos tocará nuestras vidas, sino que a pesar de eso seguimos llenos de gozo y paz y nada podrá quitarnos la verdadera felicidad. Tal y como sucede con nuestros hermanos que por causa de Cristo son perseguidos, despojándonos y encarcelándolos en el mundo por su fe. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Tercera consecuencia, mintió bajo juramento. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Ustedes son de su Padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Cuando uno empieza a negar frecuentemente a Jesús, entonces nos atrapa y esclaviza. Todo aquel que hace mentira ha sido esclavizado por el diablo. Si la mentira es parte normal de nuestras vidas, deberíamos arrepentirnos de todo corazón y suplicar la misericordia de Dios antes de que la ruina y la desgracia nos destruyan. Una vez que Satanás nos atrapa por medio de la mentira, las consecuencias llegan en cascada. La caída es inevitable y se llega al escándalo público. Cuando alguien cae por fuera es que ya hace tiempo que cayó por dentro. Por eso Dios nos da tiempo, en su gracia, para que nos arrepintamos antes de que sea demasiado tarde. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron Seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró A ese hombre ni lo conozco. En ese instante, cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Cuarta consecuencia. Maldijo. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró A ese hombre ni lo conozco. Quinta consecuencia. Salió fuera. Y saliendo de allí. Sexta consecuencia. Lágrimas. Lloró amargamente. Séptima consecuencia. Amargura. Lloró amargamente. Las consecuencias fueron terribles. Maldición, expulsión, tristeza y amargura. Tal y como pasó en Edén por la desobediencia de Adán. Dios permite que suceda esto para que nos arrepintamos. Cómo detectar la amargura para combatirla. Erradicarla y sobre todo prevenirla. Porque al final de cuentas, la amargura muestra el estado de alguien que ya no tiene acceso a la gracia de Dios. Y obviamente ese es el estado final. ¿Cómo detectar la amargura? ¿Cómo detectarla? Bueno, Hebreos 12, del 12 al 17 nos dice cómo detectar si yo tengo amargura. Nos dice cómo combatirla. Nos dice cómo combatirla, porque hay que combatirla, hay que pelear contra ella. Cómo erradicarla, cómo sacarla totalmente de nuestro corazón. Y lo más importante de todo, cómo prevenirla. Cómo, qué hacer para que la amargura no vuelva otra vez a instalarse en nuestra vida. Todo esto, todas estas cosas, estas cuatro acciones, nos las da Hebreos capítulo 12, del versículo 12 al 17, que dice así. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bueno, ¿cómo la detectamos? Aquí dice que quien tiene amargura, o empieza ya con una raíz de amargura en su corazón, dice que deja de alcanzar la gracia de Dios, dice que le estorba y que muchos son contaminados por ella. Nos damos cuenta que tenemos amargura cuando, por más que nos esforzamos en Dios, por más que oramos y leemos la Biblia y hacemos todo lo que entendemos y sabemos que debemos hacer, las cosas no salen bien, porque estamos atravesando por el valle de sombra de muerte, porque estamos en una prueba, porque Dios está poniendo a prueba nuestro amor para con Él. Pero, a veces, cuando ya es una constante, entonces es muy seguro que hay amargura. Otro síntoma es que nos hay estorbos, nos cuesta mucho leer la Biblia, nos cuesta mucho orar, nos cuesta mucho pasar tiempo con Dios. Se nos hace muy difícil poner atención, se nos hace muy difícil ayunar y hacer cualquier cosa. Ahora sí que somos estorbados y tenemos muchos conflictos con mucha gente, como el que una vez iba en su carro y se metió en sentido contrario en una autopista y todos los carros venían así y de pronto su esposa le habla y le dice oye, están pasando en las noticias aquí que hay un carro que va en sentido contrario y le dice el no, no, no es uno, son como cien. Él era el que iba en sentido contrario y no se había dado cuenta. Ok, ¿cómo la combatimos? La única manera de combatir la amargura es perdonando de todo corazón. Es una de las acciones más difíciles, pero es algo que tenemos que hacer, perdonar con todo el corazón. Y es un ejercicio que tenemos que hacer hasta que el dolor desaparece. Ahora, ¿cómo erradicamos? Porque aun cuando ya no sintamos dolor todavía está allí, como cuando nos recetan, ¿verdad? Se toma estas pastillas durante siete días cada ocho horas. A los tres días ya no nos duele y la mayoría deja de tomar las medicinas por los siete días y entonces la enfermedad le vuelve. Porque nos mandan siete días porque no solamente es que ya no sintamos el dolor, sino que se erradique completamente. Entonces, para erradicar, aun cuando ya no sintamos ningún resentimiento contra nadie, dice aquí, Seguid la paz con todos y la santidad. Entonces hay que revisar nuestras vidas para dejar de hacer lo malo, para erradicar, para quitar las cosas malas de nuestra vida. Caminar en santidad ante Dios. Y más importante, ya que estamos libres, hay que prevenirla. ¿Cómo se previene? Tres acciones nos dicen. Levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies. Alegóricamente eso significa levantar las manos caídas, es la acción de gracias. Tener una actitud de gratitud siempre, todo el tiempo. Eliminar las quejas de nuestra vida. Las rodillas paralizadas tienen que ver con la oración, que hay que practicar la oración constantemente. Y el hacer sendas derechas para nuestros pies tiene que ver con la palabra de Dios, convivir conforme a la voluntad de Dios. La restauración de Pedro, Marcos 16, 7. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Jesús sabía que Pedro estaba destrozado. La amargura es muy peligrosa, porque nos impide alcanzar la gracia de Dios. Nos estorba y contamina a muchos. Por eso le mandó a decir en especial a Pedro, para hacerle saber que él todavía era parte de sus discípulos. Primera de Corintios, 15, 5. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los doce. El que Pedro supiera que seguía siendo parte no era suficiente. Por eso Jesús tuvo que visitarlo personalmente. Cuando nos arrepentimos de corazón una vez que hemos caído, la palabra llega a nuestras vidas y después tenemos un reencuentro con el Señor Jesús. Juan 21, 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Después del reencuentro, Jesús le dio una comisión triple. Tres veces Pedro negó a Jesús, tres veces le pidió que le confirmara su amor y tres comisiones le encargó realizar. La segunda oportunidad para Pedro. Hechos 2, 14 y 3, 11 al 12. Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros once apóstoles, y gritó a la multitud. Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. ¡No se equivoquen! Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pedro estaba totalmente sanado, por eso tuvo el valor para hablar frente a la multitud. Y, tan limpia estaba su conciencia, que acusó a los gobernantes y al pueblo de que ellos habían negado a Jesús. Podrían haberle dicho que él también lo había hecho, pero eso no los excusaba de hacerlo, y tampoco a Pedro le impedía confrontarlos con la verdad. Clave del cambio, el Espíritu Santo. Hechos 1.8 y 4.8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, El Espíritu Santo les dijo, Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. El arrepentimiento trae la llenura del Espíritu Santo. ¡Gracias!